Que no cumpla feliz, que no cumpla feliz, que no cumpla feliz. Es una chica excelente, porque es una chica excelente, porque es una chica excelente y siempre lo será, y siempre lo será. Gracias. No, no, no. Yo hice unas pequeñas palabras, pero yo quería que lo corrigiese con cualquier problema dramático. Bueno, silencio. Voy a hablar un poco de mis noventa años. Son escapas de a poquito, ¿no? Porque son mucho tiempo. Yo todavía tengo esto, ¿no? No va a tardar mucho, vamos. Bueno, lo que quiero decir es que es indudable que todos nosotros, suena, ¿no? Todos nosotros conocemos a Santa María. Tiene que ver con Juan. Sin embargo, nunca se aclaró cómo llegaron a conocerse el ignorado perro de la dicha, que soy yo, la de Claudio, Raúl, Raúl, Claudio, y también María Ángeles, y Gabo. Que no está. Quizás fue en el Berna, o en Continto de Verano, o más probable en la plaza, durante un homenaje a Brausen. El décimo, o vigésimo, o cuartierésimo, lo que inventan ellos para recordar. Bueno, porque él ya había dicho, él es Juan, yo soy un tipo sin relación con el mundo. Todo me resulta como entre sueños y no hay forma de despertarse. También comentó un cuento que tuve que hacer porque se me fue formando por indisciplina celular. Eso está, dice, en el tomo uno del Arte como actividad cancerosa del espíritu. Eso no lo entiendo del todo, pero bueno. Y mientras caen en cascada, bueno, esto es otra cosa ahora, y mientras caen en cascada los maravillosos pétalos del ramo de peonías de Carmen Marcel, me mandó un ramo así, está lleno de todas. Así como pasaron tantos años, me digo, no tires del hilo. Es el sabio de que se trata. Como pronosticó Juan, en un tiempo lejano me convertiré en fantasma y me colaré en vuestros sueños para que el recuerdo de Juan se mantenga por los siglos de los siglos. Amén. ¡Chau! No hay que explicar eso de tirar del hilo, no sabes qué, ¿no? Es una historia de un hombre que quiere saber su futuro. Entonces le dan un caléter de hilo, entonces tira un poquito y dice, ah, sí, voy a ir a la universidad. Y ahora tira y tira y tira. Y tira tanto que de repente se acabó. Entonces no hay que tirar del hilo, hay que hacer que el tiempo sea muy lleno de cosas, muy largo, como cuando llego acá, cada día es como un mes de allá, porque allá tengo, ahí sí que tengo una rutina muy, muy fija. Y esto es todo sorpresa. Como esta. ¡Está! Y amigos, bueno. ¿Ves que no lloraste? ¿Ves que no lloraste? No lloré todo bien, no, pero casi estaba, ¿eh? Estaba bien, preparadita. Ahora por la posada, ¿no? Si queréis llorar, lloradad. Por el cielo que me pedí. Como decía Moria. ¿Eres lo que importaba la chusta? ¿Qué es lo que le dio? Era un programa de televisión que tenía... ¿Qué es lo que tenía? Sí, era el color que tenía. Es lo que tenía.